¿Por qué un marco de claridad europeo para la resolución de los conflictos territoriales de soberanía? Existen conflictos territoriales de soberanía que si no se regulan, se producen contextos en los que se generan graves vulneraciones de derechos, como los hemos visto y como los estamos viendo también. Y para ello también es interesante partir del concepto, la definición que en el proyecto de investigación hemos concitado de cómo definimos los conflictos territoriales de soberanía. Los hemos definido como conflictos, es decir, disputas, en las que una parte relevante de la ciudadanía, de comunidades políticas subestatales, reivindican sin reconocimiento suficiente por parte del Estado, en el que están integradas la capacidad de decidir democráticamente su estatus político, incluida la posibilidad de que dichas comunidades se puedan constituir en estados independientes. Y vemos, por lo tanto, que esas disputas existen y no se les da el cauce democrático y más acorde con los valores que sustentan la Europa del siglo XXI. ¿Y por qué necesitamos? Pues para que esos conflictos efectivamente no dejarán de existir, pero por lo menos se canalicen de acuerdo a los valores europeos que todos conocemos, ¿no? De democracia, Estado de Derecho y protección y garantía de los derechos fundamentales. Este tipo de conflictos de soberanía que afectan al territorio son conflictos en los que muchas veces están involucrados derechos humanos importantes. Y, por tanto, no es una cuestión solamente de cómo regular las fronteras, ni una cuestión solamente de territorio en sí mismo, sino que dentro de esta idea monolítica de soberanía, implícitamente se producen a veces vulneraciones de derechos humanos. Y la idea de que los derechos humanos colectivos van más allá de los derechos que tienen los estados como agentes, como sujetos, que tienen, si quieres, un privilegio en la definición de lo que hoy podríamos llamar derecho público global, es injustificada. Y, por tanto, yo pienso que hay una paradoja hoy en día que es que la restricción en el ejercicio de derechos colectivos fundamentales, como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión para fomentar o para promover visiones, por ejemplo, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, este tipo de restricciones afectan tanto a derechos individuales, como estamos viendo, pues hemos visto en Cataluña, como derechos colectivos. Entonces, clarificar cuál es el marco de ejercicio del derecho a la autodeterminación también es un instrumento importante para prevenir violaciones de derechos humanos. Y ahora nos encontramos ante la paradoja de que solo cuando se producen violaciones de derechos humanos masivas, entendemos que los derechos colectivos, como el derecho a la libertad o a la libre autodeterminación de los pueblos, está justificada. Por tanto, yo pienso que es muy importante asegurar que este tipo de conflictos, que no son de derechos individuales, sino de derechos colectivos, se canalizan de una forma que, como has dicho, respetan el marco democrático, el marco del derecho de la Unión Europea y respetan, en el fondo, una idea del Estado de Derecho que no es doméstica, sino que es internacional. El proyecto de elaboración de unas bases para la resolución de este tipo de conflictos remarca la necesidad de un nuevo paradigma. ¿Cuáles han de ser las bases de ese nuevo paradigma? Yo creo que es muy importante entender este cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma tiene que ver, en primer lugar, yo creo, en tomar en serio los derechos colectivos que existen sobre el papel, pero cuya interpretación ha sido tan restrictiva que, de hecho, lo único que hacen es consolidar la posición dominante de los Estados como agentes, como he dicho antes, privilegiados en la creación y la aplicación del derecho internacional, que en el fondo lo que promueve es un paradigma que no es propio del siglo XXI de comprensión de lo que es la soberanía. Es decir, desde mi perspectiva, estos conflictos territoriales no son tan solo territoriales, como he dicho antes. Son conflictos que involucran una idea de soberanía contestada, que aparece como contestada en el marco de lo que yo considero que son derechos humanos colectivos fundamentales. Y, por tanto, cuando los tratamos como conflictos domésticos, por ejemplo, que no conciernen a la Unión Europea, cuando entendemos que este marco de claridad es algo que pertenece al ámbito de la moralidad, pero no de la política y mucho menos de que no concierne a la Unión Europea, lo que estamos haciendo es simplemente diluir la relevancia de este ejercicio de derechos colectivos que forma parte de la legitimidad democrática, de la expresión de los diferentes pueblos que no tienen estados en Europa, de restringir esta falta de reconocimiento público en el espacio público. Por tanto, lo que requiere este cambio de paradigma, en mi opinión, es un cambio en la concepción de la soberanía, que pasa a ser de una soberanía absoluta en un modelo territorial rígido de fronteras que no son permeables, ni tan solo al ejercicio de derechos colectivos, ni al reconocimiento del pluralismo más allá de los estados, del pluralismo de los pueblos, del pluralismo de la diversidad cultural, etc. Y, por tanto, yo creo que es importante que el principio de subsidiariedad no se entienda como una carta blanca a los estados para limitar y excluir del ámbito del espacio público estas reivindicaciones legítimas. Y, por tanto, el cambio de paradigma tiene que incorporar una idea de, o al menos tiene que poner en cuestión esta idea de soberanía como un absoluto, una especie de paradigma incontestable, donde todos los conflictos territoriales se reducen a conflictos domésticos. Y creo que es importante para la Unión Europea que trate estos conflictos, porque también es importante desde la perspectiva de la seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de conflictos violentos que tenemos hoy en día no son conflictos de guerras entre estados, sino que son conflictos que afectan a la seguridad debido a la reducción de los derechos de las minorías en un marco de seguridad que hace que muchos estados reaccionen contra las demandas de autodeterminación de forma donde se criminalizan a estas minorías. Yo creo que es esencial cambiar este paradigma de soberanía y entenderlo de una manera mucho más compatible, como Butler-Habel, por ejemplo, entendía la creación de la Unión Europea o incluso Schumann como una Europa de los pueblos y no una Europa de los estados, cosa que requiere, como he dicho, flexibilizar la idea de soberanía y entenderla no como una cosa rígida que no forma parte del ecosistema de la Unión Europea a cuestionar, sino como una concepción, yo diría, flexible, como una idea de soberanía como relación entre los diferentes pueblos y los órdenes económicos y transnacionales que se están creando, incluidos la Unión Europea, pero más allá de la Unión Europea también, y que, por tanto, la viabilidad de estos proyectos de autodeterminación en este contexto es claramente positiva. No estamos en un contexto donde la viabilidad económica se justifica en términos de fronteras estatales y entonces entiendo que hay que modificar estas teorías y hay que entender que la soberanía es algo flexible, que se negocia continuamente y que en el fondo de todos estos conflictos hay derechos humanos colectivos cuyo marco de ejercicio está indefinido ahora mismo, más allá específicamente del ámbito de la descolonización. En la misma línea a mí me surgía una pregunta cuando te escuchaba. Parece que de las dos garras mundiales del siglo XX no hemos aprendido nada. Justo la cuestión de las nacionalidades fue uno de los problemas que generó la masacre de muchísimas personas y la vulneración de derechos humanos y gracias a que se adoptó una conciencia de que era necesario garantizarlos por encima de todo, conseguimos durante el siglo XX que hoy tengamos cartas de derechos civiles y políticos, de derechos sociales, económicos y culturales y de cómo se están positivizando otros derechos. Ya se están planteando de segunda y de tercera generación, porque se está viendo que es muy importante hacer frente primero la garantía de los derechos individuales, pero que los derechos individuales tienen un contexto y que es la garantía de esos derechos colectivos y del propio derecho a las nacionalidades. Por algo, siempre lo decimos, pero por algo en la Carta de Naciones Unidas el primer artículo se refiere precisamente al derecho a la determinación, porque es la base sobre que luego se puede articular un sistema de seguridad a nivel internacional. Pero en el siglo XXI, con una guerra en Europa, con la amenaza de una tercera guerra mundial, que a mí me parece algo inconcebible, no sé cómo la ciudadanía admitimos ese tipo de comentarios y mucho más como todavía hay autoridades y hay gobiernos que están reclutando a hombres para ir a hacer la guerra, pues se está volviendo a un concepto de la realpolitik donde prima los intereses geoestratégicos o los intereses estatales por encima del buen vivir de las personas, pero es que de la misma dignidad de las personas. Y cuando decimos que hay que elaborar unas bases precisamente para la resolución de esos conflictos es que estamos estableciendo las bases de una democracia de calidad mucho más avanzada, donde no se permitan guerras. O sea, no cabe que los estados utilicen la realpolitik para conseguir una posición dominante, una posición de fuerza en una determinada negociación y que eso esté justificado a nivel de derecho internacional y que esté justificado porque ¿cómo no va a ser así? Todo el mundo lo hace. Eso quiere decir que no hemos avanzado en lo que es la concepción de la propia civilización desde que estamos aplicando en mecanismos de la Edad Media para al final acabar en una mesa de negociación. Y si los conflictos territoriales que hay en Ucrania y en el este de Europa hubieran tenido su canalización a través de mecanismos deliberativos democráticos, si la Unión Europea no admitiera, si Naciones Unidas no admitiera la determinación de este tipo de vías, no justificara, pues por lo menos, ya sabemos que las armas las tienen unos y eso pesa mucho, pero por lo menos habría una concienciación de que tenemos que establecer un estándar normativo europeo común en el que se han de respetar por todas las autoridades, por todos los poderes y tiene que basarse en los principios que ha sido una conquista durante el siglo XX. Principio democrático, principio de Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho es límite al ejercicio del poder. El Estado de Derecho no es la imposición de concepciones de seguridad que están legitimadas para actuar contra comunidades que defienden una reivindicación legítima, sino que tenemos que buscar un concepto de seguridad que garantice y que proteja los derechos de las personas. Yo creo que el proyecto de establecer ese marco común de esas bases, lo que nos está es, quizás somos demasiado vanguardistas otra vez y todavía esa mentalidad que queremos crear, pues nos va a tocar crearla nosotros, pero para eso creo que es muy importante que vayamos hablando de la necesidad de un nuevo paradigma, que vayamos poniendo encima de la mesa, pues como tú bien dices, las bases de ese nuevo paradigma por un lado y las contradicciones que genera el no dotarse de ese marco común.